Por medio de decreto emitido por la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos organiza en Ocaña el trabajo eclesiástico en dos vicarías pastorales. El decreto reza de la siguiente manera, considerando que a tenor del canon 374 del Código de Derecho Canónico, toda diócesis o cualquier otra iglesia particular debe dividirse en partes distintas o parroquiales, que según el mismo canon en el párrafo 2, para facilitar la cura pastoral mediante una actividad común, varias parroquias cercanas entre sí pueden unirse en grupos peculiares como son los arciprestascos, que en las últimas décadas de la ciudad de Ocaña han tenido un considerable crecimiento poblacional, por lo que se crearon nuevas parroquias, que para facilitar los encuentros de los arciprestascos se conviene reorganizar la hasta ahora llamada Vicaría Central, que el Consejo Presbiteral, reunido el día 10 de abril del presente año, por mayoría aprobó la nueva organización, que esta nueva organización no impide que se celebren reuniones y actividades conjuntas de las dos vicarías foráneas previo acuerdo de los respectivos vicarios foráneos. Decreta Artículo 1. Eríjase las vicarías foráneas de Santa Ana y de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Ocaña. Artículo 2. La vicaría foránea de Santa Ana estará conformada por las siguientes parroquias. Catedral Santa Ana, San José de Buenavista, San Agustín, San Antonio de Padua, San Juan XXIII y Jesús Cautivo. Artículo 3. La vicaría foránea de Nuestra Señora de Fátima estará conformada por las siguientes parroquias. Nuestra Señora de Fátima, San Rafael Arcángel, La Inmaculada Concepción, San Simón Estop, San Juan Eudes y San Juan Pablo II. Artículo 4. Ratifíquese como vicario foráneo de la vicaría Santa Ana al señor presbítero Jairo del Carmen López Ramírez, párroco de la Catedral. Artículo 5. El vicario foráneo de la vicaría Nuestra Señora de Fátima será elegido en la primera reunión que se celebra en la vicaría y ratificado por el señor obispo. Convoca y preside esta reunión Monseñor Milcia de Bayona Jaime, párroco de San Rafael y Canciller Diosesano. Con nuestra firma y sello dado a locaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, Obispo Diosesano.